Tenía seis cuando mis ojos la vieron por primera vez. Me esperaba en el patio. Mi padrón la construyó para mí y me dijo que era mi refugio. Pero yo pensaba que era mi castillo. Fue amor a primera vista. Adentro jugué, bailé, cambié. Me enamoré y me rompieron el corazón. Un día su piel se pudrió, pero la reconstruí. Mi gatito se fue de viaje, pero le vio ir a vivir acá conmigo. Tomé el té. Un día me creció un árbol de moras y te quiso meter. Lo llené de plantas y adentro también. Siempre hay lugar para una más. Algunos detalles me los regalaron y otros los encontré. A veces pienso que no sé hasta qué punto soy ella y hasta qué punto ella soy yo. Amén. Amén.